Bueno, y vamos a conversar de uno de los temas del día, porque pese a que el gobierno anunció que presentará indicaciones al proyecto de reforma laboral, la ley aún no tiene su apoyo cerrado para aprobarse durante el mes de marzo. Queremos profundizar en este tema, para eso nos acompaña aquí en el estudio Arturo Martínez, secretario general de la CUT. Señor Martínez, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Señor Martínez, hasta las 7 de la tarde supuestamente tiene el gobierno plazo para entregar las indicaciones a este proyecto de reforma laboral que está, como sabemos, en el Senado y que ha sido largamente debatido. Hasta esta hora se habla de ajustes en vez de adecuaciones en el tema de los reemplazos de los trabajadores en huelga. ¿Qué es lo que sabe usted de estas indicaciones que presentaría el gobierno? A ver, yo lo que trataría primero de aclarar que está hablando de los trabajadores que son trabajadores de la empresa, pero que no están en huelga durante ese proceso. Los que están adentro de la empresa trabajando. Los que no están sindicalizados. Los que no están sindicalizados. En ese caso, lo que buscan es que la empresa pueda cambiarle los contratos de trabajo y cambiarle los turnos, cambiar horarios y hacer trabajos que no estaban contemplados en el contrato de hecho, que es reemplazar a los que están en huelga. Aunque le pongan ajuste, adecuación, la palabra que sea, si le permiten cambiar los contratos de trabajo es un reemplazo interno. Y por tanto nosotros no estamos de acuerdo en que sea así. Ahora, la Presidenta Bachelet en esta entrevista que dio esta mañana a la Radio Agricultura decía precisamente lo contrario, que lo que quiere el gobierno es que el derecho a huelga sea efectivo. ¿Cómo se podrían entender estas dos posiciones dentro del mismo gobierno? Bueno, todavía no conocemos la indicación, pero ¿en qué línea va? Es que cuando se habla de un derecho a huelga efectivo es cuando el puesto de trabajo del trabajador que está en huelga no es ocupado por otro, ni de afuera ni de adentro. Pero si en este caso es ocupado por uno de adentro, no hay derecho a huelga efectivo. O sea, aquí hay una contradicción clara. Por un lado se habla de derecho a huelga y por otro lado se busca reemplazar los trabajadores con los que están adentro, los puestos de trabajo. Por tanto, ahí hay un cambio también del gobierno. El proyecto que aprobó la Cámara decía que se prohíbe el reemplazo de los puestos de trabajo. Ahora el proyecto tiene una indicación que es la que va a entrar más rato, que se prohíbe el reemplazo de trabajadores en huelga. Eliminó el tema de los puestos de trabajo. Entonces, estamos debilitando el proyecto que se aprobó en la Cámara. Y se está hablando también de cambio en el horario, en la extensión de las jornadas. Y esta palabra, ajuste en vez de adecuaciones. Sí, esto es lo que busca. Entonces, decir, mire, yo durante la huelga este trabajador que trabajaba 8 horas, puedo llevarlo a trabajar 12 horas. O sea, se burla la misma ley, porque hoy día la ley laboral es que cada día no puede traer más de 8 horas, más de 2 horas extraordinarias, que serían 10. Pero le permite al empleador ponerle 12 horas al quien no está en huelga. Entonces, la ley, los parlamentarios que se aprueban eso, están legislando en contra de lo que la ley dice hoy. ¿Y a qué atribuye usted ese cambio que se estaría dando en el gobierno? Yo creo que el gobierno tiene una tremenda debilidad. No ha sido capaz de ordenar su coalición. No ha logrado, desde agosto del año pasado, tener posibilidades de tener una sola posición. Y luego, como el gobierno está débil, los parlamentarios y los partidos hacen lo que quieren y no tienen ninguna posibilidad de ponerse de acuerdo como coalición. O sea, aquí no hay una coalición política. Aquí hay oportunismo político de los partidos de la nueva mayoría que están de acuerdo con el gobierno en una posición cuando les conviene y cuando no, se abren. Eso creo que hay un oportunismo muy grande y esa es la crisis de la política. Ahora, el gobierno dijo que este tema se iba a discutir. Efectivamente, hubiera unanimidad en las posiciones o no dentro de la nueva mayoría y que en la discusión se transparentaran cada una de las posiciones. ¿Qué le parece a usted esa postura? Eso es lo más correcto. Nosotros le dijimos en agosto del año pasado, vote el proyecto como el gobierno lo quiere mandar y el que quiera votar a favor o en contra que lo haga, porque ahí se ve quién participa. Pero el gobierno ha insistido en tratar de ponerlos de acuerdo, cosa que no va a poder. Lo que va a pasar es que a lo mejor votan en contra y si este proyecto va a la comisión mixta y pasa a marzo, al final del camino, como va a seguir el proceso, capaz que en el año 2016 todavía no tengamos una reforma laboral, porque esta reforma, según lo que hay hoy día, entraría en vigencia nueve meses después de publicada. Entonces, este año a lo mejor no hay ni siquiera posibilidad de negociar con nueva ley laboral, que es el otro tema. Ahora, hay un tema bastante delicado en este ambiente, además, político de restricciones y de bajas en las estimaciones de crecimiento económico, porque está el argumento de las pequeñas y medianas empresas, las pymes, que han conversado con varios legisladores para que, por ejemplo, se ponga límite al número de trabajadores, más bien que tienen que haber para formar un sindicato. ¿Se podría recoger también esa indicación? ¿Es una preocupación de la CUT también ese punto? La ley laboral hoy permite formar un sindicato con un mínimo de ocho trabajadores. La indicación que el gobierno va a poner en ese tema es que se permita a las empresas con menos de 50 trabajadores formar un sindicato con ocho, siempre que esos ocho sean al menos el 50% del total de trabajadores de la empresa. O sea, ocho el 50% es 16. Si tiene 18 trabajadores, ocho no le sirve, va a tener que tener nueve. Entonces, hay una indicación al respecto. Esa es una indicación que a mí no me hace problema. ¿Pero cuántas empresas quedarían sin sindicato? Todas las empresas con menos de ocho trabajadores no tendrían sindicato. ¿Y aproximadamente el número cuántas son? Esas empresas deben ser aproximadamente unas 36.000 empresas que deben ser como el 15% del total de trabajadores de la fuerza laboral del país. O sea, el 15% de la fuerza laboral no tendría posibilidad de formar sindicato ni derecho a negociar colectivamente. Y son las empresas donde los trabajadores ganan solo el salario mínimo y no tienen ningún otro beneficio. Ahora, ¿cómo ve dentro de este escenario la movilización que ustedes están convocando para el próximo 22 de marzo? Porque, bueno, todavía no conocemos ni siquiera el proyecto. Faltan un par de horas para que se conozcan las indicaciones del gobierno. Es que la movilización del 22 de marzo no es solo la ley laboral. En la movilización del 22 de marzo tiene la connotación de tratar de poner la discusión y el debate público respecto a las FP sobre los temas de fondos de pensiones que día a día se están perdiendo, están dañando mucho a la gente que ha jubilado y la que va a jubilar. Y también tiene el tema de poner el tema del debate de la reforma constitucional, el tema de la salud. No es solo la reforma laboral. Por tanto, si la reforma laboral se aprobara antes del 22, no es problema porque nuestra movilización no está solo enfocada en ello. Pero si ayuda a mover el tema laboral, mucho mejor. Y creo que al país le hace falta que los trabajadores se pronuncien, se movilicen. Creo que hemos tenido bastante culpa nosotros, los dirigentes nacionales, también por no movilizar a la gente. Creo que una fuerza laboral que está siendo fuertemente afectada por la situación del desempleo en la minería y en otras partes, necesita expresarse. Y creo que es el momento de que este año nosotros pongamos los temas sociales en la discusión pública. ¿Se esperó demasiado? Yo creo que se esperó demasiado. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Y usted atribuye eso a una, tal vez, intención de diálogo de la presidenta de la CUT que iba más allá de lo que ustedes hubieran esperado. ¿Hay una unanimidad de criterio o no? Yo creo que se confió demasiado en la coalición y en el gobierno. Que el gobierno iba a asumir los temas que se habían conversado durante el programa. Y creo que en tema de la reforma laboral, la CUT se confió demasiado en la coalición. Y de esta coalición no le respondió a la CUT respecto a la reforma laboral. Lo que está saliendo no es la reforma laboral de la CUT, es la reforma laboral del gobierno y los parlamentarios que la proveen. Ahora, ¿ustedes por quién se sienten más abandonados? ¿Quién cambió en este escenario? ¿Cambió el gobierno? ¿Cambiaron los parlamentarios? ¿Se cambiaron los parlamentarios? ¿Quiénes son? ¿De qué partido? ¿De dónde se sienten, digamos, más abandonados, por llamarlo de alguna manera? En algún momento hubo como un quiebre. Cuando empezó este gobierno había voluntad de abordar los temas, de poner los proyectos en debate en el Parlamento, de avanzar y sacarlos pronto. De repente hubo un proceso de crisis, tanto desde el punto de vista de la economía como de la crisis política, y el propio gobierno como que hizo un viraje. Se dijo sin renuncia, pero la verdad es que la palabra sin renuncia no se aplicó porque se está renunciando a hacer las cosas que se habían acordado. Con el 20% de aprobación que tiene la presidenta Bachelet en la última encuesta que hizo CADEM, ¿el gobierno tiene, digamos, la fuerza y las espaldas para promover una reforma de este tipo? Bueno, pero el problema es que a lo mejor le falta la reforma para que el gobierno recupere apoyo. Porque si la reforma laboral es buena, por supuesto que va a haber un cambio en la actitud de los trabajadores respecto al gobierno. Si hay ya una decisión de enfrentar el tema de la FP de fondo, yo creo que puede cambiar la gente respecto a su mirada frente al gobierno. Pero si el gobierno tiene esta situación de inmovilidad, de no hacer nada, de dejar que los trabajadores sigan perdiendo los fondos de pensiones, de dejar que al final del camino los empresarios sigan abusando con los trabajadores y no hacer una ley laboral como la que se necesita, yo creo que no va a tener recuperación. Pero ante la desconfianza del gobierno, lo que opinan las personas en esta misma encuesta es que desaprueban la reforma laboral. Claro, lo que pasa es que la gente no conoce la reforma laboral. Pero si usted le pregunta a las personas, ¿usted está de acuerdo que se termine la extensión de los beneficios unilaterales por parte del empleador? Por supuesto que están de acuerdo en que se termine. Porque ese es el problema de fondo. Cuando un sindicato negocia, gana beneficio, la empresa le da los mismos beneficios a los que no están afiliados. Entonces nadie se quiere afiliar porque para qué va a correr riesgo afiliándose. Entonces, preguntémosle, no por la reforma laboral, preguntémosle por los contenidos de la reforma. Ahora, también es uno de los temas que se está discutiendo ahora, que podría estar en el contrato, este tema de la extensión de beneficios, que si efectivamente los trabajadores acceden a esto o no. Bueno, sí, el problema es que si el sindicato negocia, el dueño los beneficios del sindicato y los trabajadores que los ganaron, pero los que se quedaron afuera no son dueños de esos beneficios. Por tanto, no puede extendérselo. Tienen que entrar al sindicato para tenerlo, o el sindicato ponerse de acuerdo con la empresa para extenderlo de común acuerdo. Pero esta situación unilateral, que solamente el empleador extiende los beneficios, eso daña la sindicalización y por eso tenemos sindicatos débiles. Señor Martínez, en otro tema le quiero preguntar, porque ha habido una reforma que impide que dirigentes sindicales puedan presentarse a elecciones parlamentarias en un plazo que no supere los dos años. ¿Qué le parece si se está poniendo una corta pisa? Bueno, de una nueva discriminación. Aquí cualquier empleador puede ser candidato a presidente si quiere, pero un dirigente sindical no puede ser candidato a diputado ni alcalde, porque tiene que renunciar a su cargo. Esto se votó y se perdió por un voto hace nueve años atrás. Hoy día se votó y se perdió de nuevo. O sea, cuando se habla de discriminación y de eliminar todo tipo de discriminación en el país, de nuevo estamos discriminando. Creo que a los políticos, a la clase política, a muchos sectores no les gustan los dirigentes sindicales. ¿Sabe por qué? Porque hablamos con la verdad y hablamos las cosas como son y las adornamos. No somos simpáticos para la clase política. Por eso no los quieren en el Parlamento. Usted habla por todos los dirigentes sindicales, porque hay algunos dirigentes sindicales y mucha gente recordará el tema del registro civil. ¿Se llegó a estirar demasiado el elástico en ese caso? Sí, pero yo creo que hay una cosa de estirar demasiado el elástico y otra del bullying que hicieron con la presidenta de la Asociación del Registro Civil. Creo que las dos cosas hay que analizarlas en la misma situación. Creo que lo que ella sufrió por conducir ese paro no se lo doy a nadie, porque la clase política y toda la gente le hizo bullying a esa dirigente. Y ese paro se podía haber resuelto en la primera semana, pero se esperaron tres semanas para empezar recién a conversar. Entonces asumamos responsabilidad también de parte del gobierno. Señor Arturo Martínez, secretario general de la CUT, gracias por estar con nosotros conversando. A horas de que conozcamos entonces las indicaciones del gobierno respecto a esta reforma que ya lleva dos años casi en trámite. Sí, pues. Muy bien, muchas gracias. Gracias.